... ...para hasta Inglaterra, ¿cómo la ves? Yo la veo estupenda, creo que lleva España una candidatura... ...súper completa este año, muy valiente, muy bien trabajada... ...llevamos una canción preciosa, súper bien interpretada... ...llevamos flamenco, que es algo muy nuestro y que gusta en todo el mundo... ...pero con un envoltorio electrónico contemporáneo que es del siglo XXI... ...y llevamos además un canto a las mujeres, estupendo, ahí la tenemos... ...pero que arte tiene, ¿qué más quieres? Hemos visto diferentes empiezas, diferentes comienzos de la canción... ...¿cuál es el pack que hemos presentado? ¿Esa modernidad que nos sorprendieron aquí en la pre-party o hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que se va a parecer mucho a lo que vimos en la pre-party... ...pero tampoco puedo desvelar nada, o sea, hay algo ahí, hay algo ahí... ...pero bueno, yo creo que vais a ver sobre todo una actuación que os va a gustar... ...o sea, de hecho creo que de alguna manera ya ganamos desde ahora con Blanca Paloma... ...porque vamos con una de las apuestas ganadoras y así se ve en las casas de apuestas, ¿verdad? ...que la canción se posiciona en un quinto, cuarto puesto... Eso es un buen puesto. ...y no baja de ahí, es muy buen puesto, es muy buen puesto. Bueno, hay grandes temazos este año en Eurovisión, grandes hits... ...si no gana la Blanca, ¿qué otra canción te ha atrapado el corazoncito a ti, Juli? Bueno, yo tengo mis cinco favoritas, por supuesto la primera es España... ...que creo que potencialmente está entre las ganadoras, es evidente... ...tenemos a Lorin, que ya ha sido ganadora de Eurovisión... ...y que va con una propuesta muy, muy atractiva, muy ella... ...que también, bueno, no se baja del primer puesto en las apuestas... ...tenemos otras canciones que me gustan mucho... ...por ejemplo, la francesa, la de la saga, Evident Month... ...creo que es una canción que está también muy bien... ...que aúna la chanson con muchísimas otras cosas muy modernas... ...tenemos Italia, a mí me encanta Italia. Marco Mengoni siempre es Marco. Marco Mengoni está en mi top five también... ...me gusta mucho la canción de Carilla, de Finlandia también... ...sí, pero no la veo como ganadora, o sea, no la veo ahí posicionada. Como temazo sí, pero a lo mejor para ganar. Eso es, eso es. Y me gusta también la propuesta de Ucrania, es verdad. Y luego hay que estar atentos a sorpresas... ...ojo con algunas baladas que hay por ahí muy interesantes... ...y que ahora mismo no están entre las favoritas... ...ojo a Estonia, ojo también a Suiza... ...y bueno, y otros temas bailables como los australianos, ¿sabes? O sea, hay mucho todavía que ver, hay mucho que ver... ...que no estamos ni en la semana previa. De Eurovisión. Bueno, y la última, si ganamos, ¿dónde ponemos el dedo en España? Para llevarnos Valencia, Madrid, Sevilla... ...¿dónde te gustaría llevar Eurovisión a ti? Va a tener muchas novias, como gane España el Festival de Eurovisión... ...muchas novias en cuanto a sedes... ...y bueno, el Levante, claro que sí, que me gustaría... ...el atractivo de la playa, España, Sol... ...pero a mí, ya que vivo en Madrid, me encantaría que fuera la sede... ...claro que sí, Madrid. Madrid, capital de Eurovisión, pues... ...lo echemos por ello, y que sea, ella nos lleva lo más alto con Blanca Paloma... ...gracias, Julia, como siempre. A vosotros, un beso muy grande, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!